Existe una creciente inquietud acerca de hacia dónde se dirige el mundo. Literalmente, millones de personas están empezando a sentir que algo horrible, algo de proporciones bíblicas, se nos viene encima. Como consecuencia, hay un gran clamor por soluciones, medidas prácticas que podamos tomar para evitar lo que se avecina. Muchas de estas personas nos escriben cada semana para pedir consejos. Los números están creciendo exponencialmente. Es comprensible que quieran saber a dónde ir. ¿Dónde está el lugar más seguro del mundo? ¿En el desierto, donde fácilmente puedes morir de hambre o de frío? ¿O en las ciudades rodeado de cámaras de seguridad y personas que te traicionarán en un abrir y cerrar de ojos? ¿Y dónde podemos encontrar a otros que nos protejan y defiendan cuando llegue el momento de enfrentar la gran tribulación? Algunas de estas personas que escriben se han dado cuenta por sí mismas, como nosotros también, que no hay ningún lugar que pueda ser garantizado como seguro. Tampoco hay personas que puedan ser garantizadas como confiables, e incluso se afirman tener todas las respuestas. Llevamos más de 40 años trabajando en esto e incluso en los últimos dos años nos hemos dado cuenta de lo poco preparados que estamos todavía. Sin embargo, la lección más grande y práctica que hemos aprendido después de varias décadas de vivir fuera del sistema, es que cada uno de nosotros, tú, yo, todos nosotros, absolutamente, debemos tener ayuda sobrenatural para sobrevivir la gran tribulación que se aproxima. Sin Dios, estamos perdidos incluso antes de comenzar. Lo repetiré, sin la ayuda de Dios, estamos muertos. Y ese será el destino de millones de cristianos profesos en los años venideros. Será el juicio de Dios sobre nosotros por no escucharlo y por no obedecerle antes de que fuera demasiado tarde para hacerlo. Entonces, escribe y toma el tiempo necesario para asimilar esto. El paso número uno para prepararse para la gran tribulación es reconocer que no es posible escapar de ella sin ayuda sobrenatural. No podemos hacerlo sin Dios. Cuando consigas tener esto bien claro en tus pensamientos, entonces estarás listo para el paso número dos, que se basa en nuestra comprensión de lo que se necesita para obtener esta ayuda sobrenatural de Dios. La Biblia dice que habrá un pequeño remanente a quien Dios brindará protección. ¿Quiénes crees que serán? ¿A quién es más probable que Dios proteja durante el tiempo de grandes pruebas que se acerca? ¿Podrían ser aquellos que le obedecieron mucho antes de que comenzara la prueba? ¿O protegerá a los millones que vengan a golpear su puerta a última hora a pedir ayuda cuando ya es demasiado tarde? Mira, Jesús les dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer y ellos lo hicieron. La mayoría de ellos murieron como mártires. Pero antes de eso, pudieron realizar muchas hazañas sobrenaturales con el poder de Dios. Tenían una fe real y resultó en un poder real. Entonces, ¿por qué no empezamos a vivir hoy como los primeros cristianos lo hicieron? ¿Por qué no renunciamos a todo lo que tenemos como Jesús le dijo a sus discípulos que lo hicieran? ¿Por qué no dejamos nuestros hogares, trabajos y familias para seguir a Jesús por todo el mundo, predicando el evangelio? La Biblia habla de 144,000 siervos fieles que serán marcados por la protección especial de Dios en los últimos días. Dice que estas personas son las que siguieron al Cordero. ¡Ese es Jesús! Siguen al Cordero a donde quiera que él vaya. ¿Escuchas eso? Ahí está, el secreto de la protección de Dios. Justo ahí, en blanco y negro, tan claro como en la nariz de tu cara. Y sin embargo, nadie lo está escuchando. Nadie quiere escucharlo. Quieren que se les diga que la protección de Dios vendrá al abastecerse con armas y alimentos de supervivencia. Quieren escuchar que vendrá de comprar terrenos en las montañas y construir chozas en ellas. Pero ya sabemos que tales esfuerzos humanos no van a funcionar y sabemos que morirán junto con todos los demás. Tenemos la respuesta, hermanos y hermanas, aquí mismo en la Biblia, pero muy poca gente quiere escucharla. Así que, adelante, hazlo a tu manera. No nos hagas perder nuestro tiempo, hazlo a tu manera y muere en el intento. Pero si de casualidad eres uno en un millón, una excepción sobrenatural, entonces por favor, contáctanos. Y cuanto antes mejor, para que podamos trabajar juntos en seguir al Cordero. El tiempo es corto, no te tardes. 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 El tiempo es corto, no te tardes.